No te asombras si perdimos lo que tú dices Unir a tu amor con tu corazón Porque al juego de tus hijos son los dedos Algo raro en el camino de otro amor Y me partí y me volaba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Si te beso de tu boca yo me lloré Llamo de mis amores y dejarte de quererme No hay tu idea donde la gente de eso no se enterará Si te beso de tu boca yo me lloré Se va a pedir que a mí se va a sentir sufrir Si te beso de tu boca yo me lloré